La calificación final asignada a este artículo de Bonling es de 7,2 sobre un total de 10. Resulta ser el más exclusivo de esta selección. Se trata de un artículo fabricado con excelentes materiales y con una calidad general que está muy por encima de la norma. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Topkit ha recibido una puntuación final de 8,2 sobre 10 para este artículo. Resulta ser nuestra mejor opción. Sus cualidades son, relación calidad precio, artesanía, fácil de montar. Si desea conocer el precio de este producto o saber más sobre él, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Hong Kong ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación global de 9,10. Es el más rebajado de esta selección. Es muy valorado por estas características. Fácil de montar, relación calidad precio, artesanía. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto.